Mediten solos delante de su altar de oración con música al máximo ¿Qué dicen los comentarios de esta canción? De Lucifera Padre mío celestial, Señor mío Jesucristo Te pido por toda esta gente engañada que está aquí Uy, esta mi tía, ¿Quién le dio a mi tía a YouTube, weón? Te pido perdón para ellos porque solo están engañados por el demonio No saben con V lo que hace en tu nombre bendito, amén Ah, madre de la señora, por favor Uno ya no puede venir a joder Es la misma Aunque Ah, para, 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 pérdame acá que gustes el peor comentario Ja, 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 qué pendeja, qué pendejadas Con todo el respeto, ya veremos si su Dios De veras los ayuda en los momentos finales Está re feo, todo junto Él está loco, no es un Dios Jesús sí es un Dios verdadero y vivo y los ama Aunque no lo adore Y si es un amor eterno que nunca deja solo Si él nos crea, merece que se le sirva El demonio no ayuda en nada Se los comerá en los tiempos finales Y los hará bailar en su infierno En cambio Dios nos dará vida eterna Y seremos felices a su lado sirviéndole La mierda La mierda Le bien hice Esta huevada está mal de croto Sin, sin coma, sin nada Tengo que descifrarlo, escribe la tía Mucha oración, pero A ver Aunque, aunque, aunque me pasan cosas malas en mi vida Yo sigo creyendo en Jesús Porque él ahorca Ah ya, ahora Vamos a ver Porque él ahorca, pero no aprieta Chaval Hombre, señora ¿De qué estamos hablando? Estoy orgullosa De ese en él Supongo que será que ver, ¿no? Y no en pendejadas Gracias a Dios Por todo lo malo y lo bueno Que hay en este mundo Esta madre La tía La revive, huevón El señor es Fuerza Es Es fuerza Es fuerza con ese El señor es fuerza El único Que no te Va a fallar Acaba una coma, ¿no? El señor es fuerza El único hombre que no te va a fallar Bueno, quería ver Nomás comentarios Pero si hay señores así Metiéndose coma Ah, ¿por qué escuchan esto?